En estos momentos Oliver Quiroz levantando el brazo diciendo ¡Haga la señores jueguen! Rueda la pelota en la cancha del Estadio Jalisco en este atardecer tapatío Número 6, Jaime Correa Número 8, Gabriel Caballero Con la pelota Gonzalo Pineda jugando para Ramoncito Morales Así quiere arrancar Guadalajara con todo al frente El primer descuido es de Bravo ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chivas! ¡35 segundos tuvieron que pasar! Y así descuido defensivo de Pachuca Omar Bravo no perdona Está con todo para sacar El 1 por 0 en este partido ¿Qué tal Pedro Antonio? Amigos tengan muy buenas tardes Bueno de hecho sale el Pachuca perdiendo del vestidor ¡Caray! Empezando el partido Vean ustedes Todas las fallas Hasta que llega Omar Bravo Y sentencia Bien está Omar Tomando un impulso grande En un momento Primordial para él Vista la selección nacional Este es un gol puntado Tranquilo señores Juega para el Bofo La deja pasar Bravo en la devolución Llegó Correa Metió el cuerpo El rebote otra vez Para Bravo 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 Se quita Calero Le rebota ¡Gol! ¡Gol! ¡Bravo! Obar Bravo Para las Chivas Pone el segundo Doble rebote Segundo de la noche El Guadalajara Está ganando 2 a 0 A los Tuzos del Pachuca Ataca El cuadro de Pachuca Ahora si le dicen a Bravo Que entre Chitiba para Núñez ¡El centro! ¡Qué bien sancido! Estupendo Carlos Sancido Así se quiere Despedir de Chivas Señores Pero muy bien Acompañó la jugada Pero fíjate Una pelota perdida A media cancha De manera inocente Propició un ataque De 5 contra 3 Chivas ¡Gol! Es Andrés Chitiba Conecta de cabeza Sorprende a todo mundo Les gana En el salto A los defensores Rojiblanco Este es el gol Señores En el tiro de esquina Ganó muy bien En el salto Ahí Chitiba Ramoncito No llegó 1, 2, 3, 4, 5, 6 De Pachuca Viene centro Arriba ¡Remate! ¡Gol! Marvin Cabrera Falla en la marca La defensa de Chivas Y a pelota Parada Está Pachuca Encontrando El tanto del empate 2 a 2 Ya el marcador Juan Pablo Romero 2 a 2 El marcador Había aguantado De más Chivas Y de forma innecesaria Ahora se equivocan Pero de todas Llegan dos hombres Del Pachuca A rematarle prácticamente En el área chica A Osvaldo En un error Muy grave De atención Porque ninguno De todos los hombres Que están ahí Se ocupa De los que llegaban Por sorpresa Segundo post El pato al faro Para Pipino Cuevas Nelson Toque en corto De evolución Cuevas Cuevas Disparo ¡Osvaldo! Y luego va el balón San Osvaldo Que está rescatando Con esa jugada Nada más Dos puntos Para Guadalajara Y viene la respuesta De Diego Allá va Diego El toque Puede ser ¡Gol! 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 ¡Alberto Medina! ¡El venado! ¡El venado! Primero San Osvaldo Que salva Los dos puntos Y luego Alberto Medina Que da dos Al Guadalajara ¡Qué cierre de partido! Gol Que merece Desde la jugada De Osvaldo Alfombra roja Y caravana Y amarilla También para Medina Definitivamente Y aquí Pintura Sadler Presentó